Dejando para atrás, con una copa de paz Parece que en la vida encontramos la parecida de estrella y de su vida Con una copa de paz, con una banda amada Sentido por la mano, siguiendo la vista Con una copa de paz, a ver si se ha llorado En el derecho que nos dejamos, con una copa de paz ¡Vamos, cantamos! ¡Vamos, cantamos! ¡Hasta, hasta, hasta el mío! ¡Era buena suerte, viva! ¡En la voz, es un ronjiro! ¡Y para volver a vacío! ¡Nos, los, los! ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Gracias a vos, José del Salto, ante el río! ¡Gracias a vos! ¡Y para la calle! con el mar del río ¡Viva! El amor de sus vivíos La historia de los amigos con los amarguros los ojos que vengan por ¡Viva! 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 ... ¡¡Viva! ¡Zengan suerte! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!